Abramos nuestras Biblias en Mateo 13, 44 Mateo 13, 44, hermano Romeo hemos estado orando por tu hijo Caleb, que Dios lo bendiga, que lo alivie y le damos gracias a Dios que en medio de la prueba estás aquí, que Dios bendiga tu presencia la demostración de tu fidelidad a Dios, que aún en las pruebas estábamos hablando hoy en la mañana muestra nuestro crecimiento y Dios siempre está con nosotros y aún más cerca cuando estamos en las pruebas vamos a hablar hoy del tesoro escondido, dice ahí la palabra de Dios, es más lo vamos a leer todos juntos ¿listos para leer la palabra de Dios? Mateo 13, 44, es un versículo, es que yo creo que voy a predicar por 10 minutos nomás de un versículo, ¿cuánto se puede predicar de un versículo? ¿verdad? así es que me decía el hermano Ciso que me miró tomando protein drink, dice pues que vas a predicar por una hora o que quieres agarrar energía, le digo bueno no he predicado por dos, tres semanas, yo creo que a lo mejor sí pero en un versículo, bueno vamos a ver que Dios me guíe, siempre le pido a Dios que me use así como Christopher lo hace y Manuel, que Dios nos use para predicar su palabra todos juntos, vamos a ponernos en pie para que agarren aire y lo leamos y aprecien el versículo de la palabra de Dios, todos juntos además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, amado Padre Celestial usted es nuestro tesoro, usted y el reino de Dios es nuestro tesoro lo más valioso para nuestra vida y Señor estamos dispuestos a ponerle a usted en primer lugar a pesar de nuestras vidas y cosas materiales usted es soberano y primordial y primero en nuestra vida y usted es lo más valioso y le damos gracias Señor por todo su amor en Cristo Jesús, amén pueden tomar asiento me gustaría preguntar antes del sermón ¿qué es lo más valioso que tú tienes en la vida? ¿qué es lo más valioso que tú tienes en la vida? aparte de Dios, ¿qué es lo más valioso? no es cierto que es nuestra familia no es cierto que son nuestros hijos y abuelitos, los nietos, amén abuelos deben de decir amén los nietos son nuestros tesoros traen gozo, alegría nos hacen hacer cosas que como niños yo les voy a contar un secreto no se lo digan a nadie pero a veces mi nieta me hace bailar en las mañanas ¡qué bonito! llegan mis nietos a mi casa comen desayuno, miran caricaturas y hay unas caricaturas que bailan dice papá vente vamos a bailar pues ahí no tengo ritmo pero le hago la lucha pero ellos son un tesoro para nosotros ahora déjame les hago otra pregunta ¿qué es lo más valioso que tú te has encontrado? la salvación Jesucristo ahora aparte de Dios ¿cuánto dinero te has encontrado en tu vida? lo más 20 dólares ok ¿nunca se han encontrado 5 dólares en la calle? 20 dólares ¿saben que una vez yo me encontré 300 dólares? dije oh my god thank you lord dice que todo don perfecto desciende de lo alto bueno le dije gracias señor ¿verdad? pero ¿qué es lo más que se han encontrado? porque estamos hablando de un tesoro escondido tal vez no se han encontrado un tesoro escondido pero se han encontrado por ahí un dólar, dos dólares ahí en la calle ¿nunca les ha sucedido eso? bueno si no les ha sucedido es que son salados ustedes es que bueno mejor lo vamos a dejar ahí pero ¿saben que estaba mirando en YouTube tesoros que se encuentran y personas encontraron dinero compraron una casa y subieron al ático y había dinero ahí que había escondido el dueño anterior y se murió, se le olvidó se encontraron dinero en el ático ¿verdad? bueno yo puse una escalera en el ático ahora me puedo subir al ático y a ver si encuentro un tesoro yo allá ahí arriba lo único es que se subieron los trabajadores allá arriba primero espero que me hayan dejado algo ¿verdad? pero este así se han encontrado tesoros pinturas que han comprado en el yard sale y vienen costando miles de dólares un pescador ahí estaba mirando en el YouTube que andaba pescando y se encontró una perla enorme que pesaba kilos y costó millones de dólares bueno estoy usándolo como introducción porque aquí dice mi Señor Jesucristo además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido el reino de los cielos es que en ese entonces la gente escondía el dinero lo enterraba porque había invasiones en ese entonces no era seguro los bancos no eran seguros el Señor Jesucristo me acuerdo que el dijo una parábola de cinco talentos dos talentos y a otro le dio un talento y dice hagan negocio con ellos y el de cinco talentos ganó cinco talentos el de dos talentos ganó dos talentos y el que dio le dio uno ¿qué hizo con ese talento? ¿qué creen? lo enterró no fue inteligente porque lo enterró en vez de ponerlo un banco lo regañó mi Señor Jesucristo a ese siervo malo y negligente le dijo lo hubieras puesto en el banco y por lo menos hubiera ganado yo intereses entonces si había bancos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo pero no eran seguros entonces la gente enterraba el tesoro lo enterraba y me imagino que este hombre pues bueno trabajó para alguien y comenzaron a excavar y este empleado al excavar o escarbar encontró un tesoro ahora no piensen nada más bueno si se lo encontró porque no lo regresa o si se lo encontró porque no hizo esto y esto no nomás piensen lo que mi Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos es como un tesoro enterrado que cuando alguien lo encuentra va y lo vende todo eso es lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo entonces mira el reino de Dios un tesoro que lo vale todo espero que ustedes entiendan esto porque si no ustedes mismos están engañando Dios lo dice se están engañando ustedes mismos y piensan que hay algo más valioso que el reino de Dios y dice la Biblia engañoso es el corazón más que todas las cosas a cuánto les gusta que le engañen que le echen mentiras a nadie pero si tú piensas que hay algo más valioso que el reino de Dios tú mismo te estás engañando a ti mismo porque al final de la vida te vas a llevar una gran sorpresa pero el reino de Dios es un tesoro que lo vale todo es un tesoro que lo vale todo lo que tú tienes en la vida miren así es el reino de Dios y cuando mi Señor Jesucristo usaba una parábola parábola es una historia de la vida de la vida diaria el sembrador la semilla la cizaña todo eso la red la perla preciosa el reino escondido son cosas de la vida que Dios las usa como una historia para enseñarte a ti una verdad espiritual una enseñanza espiritual las parábolas llevan una enseñanza espiritual muy importante para ti muy importante para mí entonces aquí debemos de aprender cuando tú te regreses a tu casa debes de recordar que el reino de Dios es un tesoro que lo vale todo lo vale todo ahora que es el reino de Dios el reino de Dios es que Dios reina en el cielo el es todo soberano es como un rey como un rey que tiene un territorio y reina sobre ese territorio como Julio César que reinaba sobre el imperio romano como Nabucodonosor que reinaba sobre el imperio de Babilonia Dios también tiene su reino pero el reino de Dios lo abarca todo Él es soberano Él es el que reina y reinará siempre entonces tú y yo lo importante es de que entremos como ciudadanos a ese reino de que sepamos cómo entrar a ese reino y la única entrada a ese reino te puedo decir es Jesucristo cuando tú encuentras a Cristo como Señor y Salvador tú te conviertes en un ciudadano del reino celestial mire qué bonito es que yo sepa y que tú sepas que somos ciudadanos del reino celestial eso quiere decir que aunque Dios esté en el cielo y todavía no establece su reino verdad como en mi Señor Jesucristo que dijo cuando oréis así cuando oréis orad así Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre venganos tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo miren Dios todavía no ha establecido el reino en la tierra pero tiene ciudadanos tiene hijos tiene familia y es una bendición para aquellos que son ciudadanos del reino celestial saber que Dios aunque es soberano es nuestro Padre celestial en qué bendición que yo pueda decir al Criador del cielo y de la tierra que es mi Padre por la gracia de mi Señor Jesucristo cuánto dicen amén porque es una gran bendición recuerden un tesoro que lo vale todo es así es el reino de Dios porque si tú estás fuera del reino de Dios bueno en realidad nunca vas a entrar en la presencia de Dios pero Dios reina en el cielo y Él es soberano allá en el cielo se hace la voluntad de Dios no como aquí en el mundo aquí en el mundo solamente nosotros los creyentes la familia de Dios cumplimos la voluntad de Dios tratamos de vivir como ciudadanos del reino de Dios tratamos de alejarnos del pecado porque en el cielo no hay pecado tratamos de vivir una vida santa porque en el cielo todos viven a la voluntad de Dios allá no hay pecado no hay mal no hay muerte no hay dolor por eso Cristo dice orad que ya venga el reino de Dios no les gustaría que Dios reinara sobre sobre la tierra también que bendición va a ser cuando Dios reina en el cielo y en la tierra ahorita Dios está tomando el tiempo verdad para que la gente se salve nosotros queremos que Él venga allá pero dice que pues Él no tarda su venida solo que quiere que todos procedan al arrepentimiento se salven entren al reino de Dios porque si no entran al reino de Dios van a entrar al reino de Satanás y Satanás tiene su fin el infierno fue creado para Satanás y aquellos que no son ciudadanos del reino de Dios pues bueno van a entrar en el reino de las tinieblas que es el infierno y es una eternidad por eso hablábamos Dios está aquí y Él es mi triunfo Él es mi victoria Él es mi todo el cristiano canta y lo declara que Dios es todo para Él y para ella por eso dice Dios esto miren si tú eres inteligente si tú eres rico si tú eres poderoso dice Dios esto así dice Dios no se alaba el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alaba el valiente ni el rico se alaba en sus riquezas mas alabes en esto el que se hubiere de alabar o sea si te quieres parar el cuello de que tienes algo Dios dice está bien pero no porque eres rico no porque eres sabio no porque eres valiente dice esto mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en que en entenderme alabese en conocerme alabese que yo soy Jehová que yo soy Dios alabese que yo hago misericordia alabese que yo hago juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Dios dice Jehová en otras palabras como dice el apóstol Pablo el que se gloríe gloríese en el Señor porque si tú te glorías en que fui a la universidad y tengo una carrera eso es temporal claro no estoy diciendo que no vayas a la universidad pero que pongas a Dios primero el quiere que tú te gloríes en el verdad entonces cuando tú encuentras cuando tú te encuentras el reino de Dios es como encontrar un tesoro que lo vale todo ahora decía Dios reina en la tierra pero solamente reina en su familia reina en los hijos de Dios reina en los ciudadanos del reino celestial pero no reina en la mayoría del mundo es triste porque Satanás es el que reina en la mayoría de los corazones en el mundo en otras palabras está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas y la gente pertenece a uno o al otro verdad Satanás es se le llama el príncipe el Dios de este mundo y mi señor Jesucristo le decía a Pilato mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo vendrían los ángeles y pelearían conmigo pero mi reino no es de este mundo y también mi señor Jesucristo nos decía a nosotros los creyentes en él vosotros no sois de este mundo entonces Satanás trabaja pero trabaja miren Satanás trabaja pero trabaja al control de Dios Dios le dice está bien hace las tuyas pero te voy a dejar que hagas solamente esto y esto y esto por ejemplo él no puede quitar la vida a nadie eso le toca a Dios Satanás no puede dar vida ni quitar vida eso le toca a Dios entonces Satanás aunque es el príncipe de este mundo y es el rey de las tinieblas de todos modos Dios es soberano Dios todavía reina aunque Satanás trabaja es limitadamente aún cuando tienta al creyente miren Dios permite que Satanás nos tiente pero le pone límite Dios te conoce a ti y Dios te conoce que tan fuerte eres y Dios le dice tienta Rubén pero solamente hasta aquí no te pases de la raya y saben que es hace Satanás está bien cuando Dios estaba en el cielo y viene Satanás y Dios le dice a Satanás no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra temeroso de Dios apartado del mal Dios se sentía muy orgulloso de Job Gloria a Dios ahí está un ejemplo para ti para mí y Satanás dice si tú crees que él te ama quítale quítale pues cómo no te va a amar le das riquezas su familia ganado riquísimo préstamelo unos días y a ver si él es fiel y dice Dios bueno estás tentando pero está bien tócale pero no le quites su vida no le toques su salud ni su vida te lo pongo te lo presto pero solamente hasta ahí y Satanás fue y mató a sus hijos mató a todos sus ganados quedó sin nada y sin familia que creen que hizo Job desnudo salí no recuerdo muy bien como dice quisiera ir a la escritura sé dónde está en Job capítulo 1 pero lo que dijo Job Dios dio Dios quitó sea el nombre de Jehová bendito miren eso es lo que dijo Job y también su esposa le dice oye por qué mejor no maldices a Dios si te mueres como una insensata has hablado o no recibiremos el bien y el mal de Dios y Job no pecó entonces lo que vemos aquí que aunque Satanás tienta te va a tentar limitadamente porque él sabe tu capacidad miren saben qué Dios sabía la capacidad de Job que Dios que Job era un hombre fuerte por algo está en la Biblia como nuestro ejemplo primordial de las pruebas que a veces nos vienen que a veces nos quejamos hablaba con el doctor hoy que lo visité esta semana y parece que el doctor bueno ya atiende a la gente mayor y pues ahí yo estoy en la lista ya la gente mayor verdad ni modo como que es experto en la gente mayor y platicando con él él sabe que yo soy cristiano y a veces me dio un buen reporte me dijo que mi colesterol está a 200 y que el tres glicerines sabes que mis tres glicerines subieron casi a mil y bajó a ciento y algo y pues fue un reporte le dije por eso me gusta visitarte a ti porque me das palabras de ánimo pero él dijo esta cosa dijo esto mira me dice hay enfermos que la enfermedad es un poco difícil para ellos y dolorosa que no la aguantan que dice yo prefiero morir y el doctor me dijo esto no saben que Dios es el que dicta cuando nos vamos a morir tal vez se quiere morir pero solamente Dios sabe cuando miren que él lo dijo él lo declaró y saben que eso es cierto aunque tengan dolor aunque se quiera uno morir de todos modos dice cuando amen a satanás no le toca ni quitar ni dar vida su poder es limitado pero el poder de Dios él es soberano él está en control de todo de todo lo que te pasa a ti hasta de un catarro de una tos Dios está en control a veces nos escandalizamos pero saben que pues Dios está ahí dándote solamente lo que tú puedes resistir y soportar que la gloria sea Dios amén porque él está en control aún ahí miren el reino de Dios es un privilegio que tú y yo como dijo mi señor Jesucristo a ti te daré las llaves del reino de Dios miren ustedes y yo tenemos el cargo del reino del reino de Dios somos la embajada del reino de Dios somos ciudadanos somos embajadores dice la biblia del reino de Dios y nosotros tenemos bueno solamente que mi llavero está pobre no es buen símbolo para las llaves del reino de Dios pero nosotros tenemos las llaves del reino de Dios la iglesia que bendición no solamente eres ciudadano pero Dios trabaja por medio de la gente redimida de la gente que son ciudadanos no te sientes privilegiado cuando yo voy a predicar o cuando le predigo a alguien como el doctor cuando yo hablo hablo de la biblia cuando me da un buen reporte le digo amen el doctor ya está diciendo amen también bueno pero uno es motivado por la bendición de Dios entonces miren un tesoro que lo vale todo repito si tú valorizas algo más que el reino de Dios tú mismo te estás engañando que te vas a llevar un chasco una sorpresa cuando entres ahí al reino de Dios si tú pones a algo más o a alguien más o le das más valor a alguien más que el reino de Dios tú mismo te engañas y y de una vez te digo si tú pones a algo más o a alguien más que el reino de Dios cuando llegas allá vas a decir estas palabras híjole por qué no dediqué más tiempo a las cosas de Dios por qué no dediqué más tiempo por qué no puse más atención al servicio de Dios porque quizás si vas a entrar al reino al reino de Dios pero vas a entrar con las manos vacías verdad vas a entrar de panzazo como cuando uno pasa se saca un 6 de calificación me da pena le hiciste por gracias soy salvos amen no le dan gracias que por gracias somos salvos que no depende de nosotros verdad si costara si costara 10 mil dólares la salvación la comprarías yo creo que sí bueno a menos como estaban diciendo las hermanas hoy en la mañana que los que son mayores 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 de edad que son muy codos yo no sé en quién lo ven pero bueno espero que no se me pegue a mí porque ahí ando ya verdad ahí ando ya pero el tesoro de Dios miren un tesoro que lo vale todo por su beneficio por el beneficio que nos trae el reino de Dios miren el reino de Dios te da a ti cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador hay un gozo en el corazón hay una paz en el creyente hay una esperanza que recibes de Dios hay una promesa que recibes de Dios para mí cuando yo acepté a Cristo como Señor y Salvador que gozo yo sentí que yo le dije Señor nunca me quites este gozo que yo siento hoy pero una de las bendiciones que yo sentí y recibí es que yo sabía que desde ese momento yo iba a ir al cielo si es que pasaba de esta vida a la otra y ese gozo explosivo me hizo ir a predicar la palabra de Dios yo solamente tenía dos tres meses de ser salvo y me acuerdo cuando prediqué la palabra de Dios uno dice pues yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador que hago Rubén pues yo no sé pero yo sé alguien que si sabe yo solamente predicaba no sabía como traer a alguien a Cristo pero después aprendí pero saben que que bendición ser hijo de Dios tener la vida eterna y algún día vamos a estar en la presencia de Dios algún día vamos a estar en la presencia de Dios y dice Pablo saben que el apóstol Pablo fue de turista fue a visitar al cielo y dice que miró un paraíso miró un paraíso un paraíso es cuando hay como fuentes de agua como ríos de agua donde hay árboles donde hay pasto lo cuenta como esos jardines de Persia lo compara así como el paraíso pero él cuando miró el paraíso wow yo creo que el apóstol Pablo fue bendecido mucho esta visita al cielo aún le hizo más fuerte que a veces yo digo señor si nos permitieran la iglesia de Bear Flower nomás mirar entrar visitar el cielo nomás nomás por unos cinco minutos o bueno yo quisiera mejor una media hora visitar yo yo les garantizo que ustedes cambiarían lo doble del gozo del deseo de vivir para Dios pero dice Dios no por vista es por fe el justo por la fe vivirá tenemos que confiar en él es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a él debe de creer que él existe y que él es galardonador de los que le buscan así es que tú y yo tenemos que vivir por fe esto le agrada a Dios pero que sorpresota te vas a llevar cuando veas el paraíso cuando veas la gloria de Dios es más mi señor Jesucristo dice yo quiero que vean la gloria mi gloria es más es deseo de Cristo que estemos ahí no solamente mi gozo mi alegría pero es el gozo de Cristo de que tú y yo estemos ahí y que veamos su gloria y el beneficio es que allá en el cielo no habrá dolor si tú eres ciudadano del reino celestial algún día vas a estar en la presencia de Dios por eso les preguntaba cuál es el tesoro de tu vida lo más valioso qué es lo más valioso aparte de Dios en tu vida te preguntaba qué es a mí me gustaría hacer una una pausa aquí y darles el micrófono a cada uno para saber cuál es lo más valioso para ti hermana Helena la familia ahorita Ciso y Olivia estaban estábamos hablando de Cristina y yo yo no sé por qué vino el tema de ella y yo y Ciso dice vas a hablar hoy del tesoro escondido y le dije pues Cristina se encontró un tesoro cuando me encontró a mí mire hizo así le hizo Ciso como ustedes oh my le digo Ciso qué pasó yo pensé que eras mi amigo dice no, 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 no estoy bromeando estoy bromeando pero yo sabía que le digo Ciso si no me echo si no me echo yo flores pues quién me va a echar verdad a veces pues no vienen ni no no llegan muy seguido pues a veces uno mismo se echa flores pero no estoy bromeando Cristina ha sido muy valiosa para mí en la vida en la vida cristiana como esposa y también como compañera como compañera en el misterio oh my goodness gloria a Dios siempre le ha tocado muchas pruebas y sacrificios pero ahí ha estado nunca nunca se ha quejado verdad ahí cuando se queja pues se desahoga conmigo bueno cuando le vienen pruebas se desahoga conmigo yo no sé por qué le llueve a veces pruebas y yo soy el escape verdad como cuando ponían en el antiguo testamento ponían las manos el cordero uno lo sacrificaban y el otro era el escape que corría en el monte verdad bueno yo no sé por qué estoy hablando de ello pero el reino de los cielos es aún el tesoro mayor el que ama más a su padre a su madre casas y todo lo que más que a mí dice mi señor Jesucristo no es digno del reino de Dios miren qué bonito cuando cuando tú llegas a la iglesia y pones todo lo demás a un lado y vienes y le valorizas a Dios tú le estás enseñando que él vale más en tu vida que todo lo demás dejas todo cierra tu casa cierras tu casa dejas todo ahí el trabajo la oficina y vienes a la iglesia y le estás demostrando que Dios es primero en tu vida y el beneficio para ti es que Dios siempre estará contigo y Dios va a velar por ti por eso dice mi señor Jesucristo busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás o será dado por añadidura Cristina y yo y mi familia hemos puesto a Dios en primer lugar y saben que Dios siempre ha proveído Dios siempre ha proveído es como les decía el jueves en el estudio bíblico saben que aquí en Estados Unidos es una nación donde hay abundancia ¿están de acuerdo o no? no nos quisiéramos regresar a nuestras naciones ¿por qué? porque aquí hay abundancia y saben que a ustedes y a mí nos ha tocado la bendición de ser ciudadanos o residentes permanentes aquí pero hay gente que quiere entrar y ha muerto por entrar y es el mismo la misma parábola o ejemplo de como al entrar tú a Estados Unidos lleva una enseñanza que tú entras al reino de Dios y tienes todos los beneficios del reino de Dios y una de ellas es que Dios se convierte en tu padre y como padre va a velar por ti y como padre se va a gozar en ti dice la Biblia que Él se goza en nosotros somos su gozo somos su corona dice la Biblia es que el reino de Dios es algo que debemos de valorizar como un tesoro dice nuestro Señor Jesucristo también dice el apóstol Pablo porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia miren el reino de Dios es justicia para aquel que se refugia en el reino de Dios mis pecados son justificados son lavados justificados pues por la fe tengo paz para con Dios que beneficio para mí por eso cuando yo me convertí al Señor me di cuenta que era hijo de Dios que ya mi destino no era el infierno que ahora mi destino era el cielo era un gozo explosivo para mí no entendía mucho la Biblia pero si entendía lo que es ser hijo de Dios una bendición a veces nosotros lo tomamos muy a la ligera porque somos hijos de Dios ya somos salvos pero recuerden la vida cristiana es justicia dice Dios es paz es gozo el gozo de saber de que tú tienes la salvación ya soy hijo de Dios soy salvo ya no tengo que ir al infierno ahora mi destino es el cielo todo eso me hace a mí vivir para él con gozo y con alegría si tú no sientes esto es que no aprecias tú el reino de Dios no aprecias la vida eterna no aprecias el regalo de Dios si tú no lo miras así si tú vienes a la iglesia muy tranquilamente voy a escuchar el sermón voy a poner mi hora ahí como un religioso que va se para se sienta y canta y se va a la casa como si no pasó nada no cuando yo vengo a la casa de Dios yo sé que Dios está aquí yo sé que Dios me habla yo sé que Dios me está formando para mí eso es algo valioso yo lo valorizo yo no sé tú si entras aquí con otro propósito más que saber que Dios te está hablando a ti y te está tratando de bendecir en tu vida y preparándote para el reino de Dios estás perdiendo el tiempo yo sé que a veces uno habla francamente pero a veces vale la pena hablarlo amen o no dijeron amen porque no quieren las pedradas pero dice aquí que además el reino de los cielos es semejante un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y que hace dice ahí oh no están en la biblia que hace con el tesoro cuando fue y escarbó y encontró el tesoro y él mira a los lados y mira a su patrón mira a sus compañeros que hace con el tesoro lo esconde otra vez yo creo que lo escondió y comenzó a medir pasos uno dos tres cuatro pasos del árbol ya sé dónde está escondido para cuando venga y fue y vendió todo vendió su casa vendió los bueyes vendió sus animales vendió todo lo que tenía para comprar esa propiedad lo dejó todo y esa es la enseñanza que Cristo te está enseñando a ti que tienes que dejarlo todo por Jesucristo que el tesoro de Cristo es más valioso que todo lo que tú tienes él lo escondió y fue vendió con gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y tú que estás dispuesto a hacer por la vida eterna por la salvación saben que el apóstol Pablo y con eso voy a concluir miren en Filipenses capítulo tres Filipenses capítulo tres versículo ocho miren lo que dice Pablo de su vida pasada Filipenses filipenses tres ocho déjenme les digo un poquito del apóstol Pablo antes de que lea la escritura Pablo fue a la universidad él tuvo el mejor maestro de los maestros él sabía hablar idiomas más que los apóstoles y aún antes de tener el Espíritu Santo el apóstol Pablo era querido por la gente religiosa el apóstol Pablo era muy conocido el apóstol Pablo hubiera vivido en una mansión o en una casa de ricos el apóstol Pablo tenía encargo y tenía trabajaba para los sacerdotes pero cuando conoció a Cristo cambió su vida lo dejó todo ven te imaginas si tú fueras a la universidad y Dios te llama a ser predicador lo dejarías todo por ser predicador no van a decir como aquel predicador bueno si Dios me da ochocientos mil dólares yo me dedico a la obra de Dios porque ahora si ya tengo para mis gastos y primero págame señor y luego te sirvo verdad no el apóstol Pablo lo dejó todo que a veces pasaba hambre a veces tenían abundancia a veces tenía una steak con una papa y con su brocli y también dessert también tenía pero a veces nomás tenía tortillas y sal y dice Pablo he aprendido a estar contento sé tener en escasez sé tener en abundancia todo lo tengo por basura por amor a Cristo miren lo que dice en el versículo ocho ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo que dice ahí porque lo tiene que es basura algo que no sirve miren ustedes vayan a la basura y pues es algo que solamente es desperdicio dice lo tengo por basura por ganar a quien a Cristo por ganar a Cristo este es un ejemplo de lo que está hablando bueno voy a seguir leyendo porque Pablo habla de su corazón versículo nueve y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también hacido por Cristo Jesús hermanos míos hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado bueno hasta ahí hasta ahí nos detenemos Pablo es un buen ejemplo él halló el tesoro Jesucristo el salvador del mundo el hijo de Dios y todo lo que él esos años que fue a la universidad esos años que él invirtió para estudiar aún el hablar varios lenguajes ese tiempo que él invirtió para llegar a un nivel de una persona que tiene suficiente dinero como para construir su casa a como él quisiera pero él dice cuando conoció a Cristo todo lo tengo por basura por amor a Cristo si tú no tienes lo de afuera como algo que toma un segundo lugar en los caminos de Dios entonces tú nunca vas a llegar a ser un buen siervo de Dios serás como las olas del mar como son las olas del mar van y vienen verdad hoy llegó el hermano ahora hoy el hermano no está aquí hoy el hermano se llegó hoy llegó otra vez y se desaparece a veces han llegado aquí ya de tres meses o algo y ellos mismos dicen soy una visita estoy visitando verdad no les voy a decir quién es porque a lo mejor ya saben quién estoy hablando pero no estoy hablando de ninguno de ustedes ok si tú estás aquí no estoy hablando de ninguno si te cayó el saco bueno pues póntelo pero no estoy hablando de ti la piedra no fue para ti solamente te estoy diciendo que seamos como dios dice como el apóstol pablo amén poner a cristo primero y apreciar valorizar el reino de dios repito no hablé de ninguno de ustedes la piedra no era para ustedes era para alguien más que no está aquí así es que háganle así vamos a ponernos en pie y recuerden que el reino de dios debe de ser como un tesoro escondido tú lo has encontrado que haces ahora que lo has encontrado vende todo tu vida pasada el pecado los vicios todo lo que habla que dice la biblia la vida pasada ya basta en la vida pasada ahora dedícasela a dios ahora se la vamos a dedicar a dios amén porque yo recuerdo mi vida pasada pero ya la dejé atrás yo quiero seguir con cristo y yo quiero seguir caminando hacia el reino de dios vamos a leer esta escritura todos juntos listos vosotros pues orad de esta manera padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo amado padre nuestro señor jesucristo nos enseñó a orar y este es lo primero que debe estar en nuestra oración porque debe de tomar el primer lugar en nuestra vida ya que también en ti padre estuvo el rescatarnos para tu reino el mandar a tu hijo para llevarnos a tu reino y te damos gracias padre celestial porque siempre hemos estado en tu mente y en tu corazón y y si tú lo pusiste en primer lugar tu reino enséñanos también a nosotros a valorizarlo más que todo lo que tú nos has dado en las cosas materiales porque tu reino es como un tesoro para nosotros es valioso y ayúdanos a ponerlo en primer lugar y poner todo lo demás en segundo lugar para la honra y gloria tuya padre en Cristo Jesús Amén